En Argentina se imaginan todos que son petroleros, los cataríes, los árabes, ¿a qué te dedicas tú? No, yo es piloto y mis amigos tienen otros trabajos. ¿Piloto de avión? Hay personas aquí, ingenieros, como el caballero aquí, y hay, ¿cómo se llama? Personas que trabajan, ah, dos en el petróleo, ingenieros y personas que trabajan en cualquier lugar en el país. Mirá vos, mirá vos. Él es piloto de avión, sí. Mirá vos qué bueno, qué novedoso, y aparte la vida, la vida que llevan. Y digo, y este momento, yo interpreté que esto de la carpa es un momento de descanso, de esparcimiento, ¿no? ¿Interpreté eso? Digo, ¿siempre es así con amigos o se viene con familia también? ¿Siempre se viene con amigos o con familia? Sí, tenemos dos partes. Esta parte para los hombres, tenemos otra parte para las mujeres. Hay, no hay mujeres. Luego, el chico puede demostrar para ellos el lugar para las mujeres y los niños tienen un lugar separado. Siempre es así. Para nosotros es un lugar para los hombres, hay otro lugar para las mujeres. Ah, mira, nunca se mezclan. No se mezclan. ¿Nunca se mezclan, preguntan? Ah, no. ¿No? ¿Y qué? A ver, bueno, esto se está poniendo... A ver, digo, y en esta actividad así con los hombres, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Juego? ¿Qué hay? ¿Cómo se entretienen? Buena pregunta. ¿Qué hay juegos? ¿Cómo se entretienen aquí? Ah, buena pregunta. Tenemos un juego como clásico. Yalil. Ahora lo vamos a mostrar el juego. Mientras tanto que hay... Sí, está buena la pregunta porque es un juego con dados y demás. Ahora lo vamos a ir mostrando mientras él habla. Lea vos. Tipo una generala, ¿será? No se me ría, Gus Rey. Generala, sí. Una generala, ¿cuál es? Móstralo, Lea. Claro, una ruletita. A ver, vamos a acercarlo. Ah, sí. Ah, ese es el tablero. Una ruleta como le gusta al amigo Alfonso. Este es el tablero. Es el parchis. El ludo. Ah, el ludo. La verdad, hay dos jugadores. Mirá qué lindo juego ese. A ver. Juegan juntos. Todos dos. Aquí es como el contrario de la otra equipo. Emprenden con esto. Estamos en la Jaima, en Qatar, Doha. Cada vez vinieron más ahora a Qatar y se prendió la cámara y no sé dónde salieron todos. Están todos ahí y van a jugar a este juego. Cuando tienes, por ejemplo, seis y otro número como uno, ok, puede salir la cárcel. Se llama la cárcel, ok, es uno. Y luego el mismo, ok, tienes otro número como cinco y puedes hasta el final. El final está aquí. Ah, hay que llegar a este punto. Sí, este es el punto. Este es un juego para nosotros. Y también hay amigos que jugaron la carta. ¿A las cartas? Por supuesto, sin dinero. No hay dinero. Ah, eso, eso. No hay apuestas. No es por plata, entonces. No se juega por plata. No plata. No es por plata, es solo para el gusto, ¿no? Ajá. Para el gusto. Y, a ver, ¿y no se charla, sí? En una charla de hombres, de amigos, no se charla, no sé, de comidas, de mujeres. ¿De qué se charla? ¿De qué se charla? Yo me imagino una reunión acá de hombres en Occidente. A lo polémica en el bar. Claro, digo, a lo polémica en el bar acá. Vamos ahí, sí. Digo, muy diferente, ¿no? Una charla de política. ¿Se habla de política, por ejemplo? Sí, nos pregunta Mariano. ¿De qué charlan, de qué conversan aquí? ¿Hablan de fútbol, de política? Todo. Siempre habla sobre el fútbol, sobre la vida. No hay muchas cosas. Temas varios. Temas varios. Temas varios. Y hay momento para compartir alguna comidita, ¿no? Una comida. Así como nosotros acá en Argentina, en Occidente, nos sentamos a comer un asado. A lo mejor allá hay un determinado momento en donde se comparte, ¿no? Cada día, es la verdad, tenemos. ¿Qué comen acá? Siempre es como el cordero. Es el fin de semana siempre el cordero. ¿Un cordero? A mí me encanta hacer la barbacoa para mis amigos cuando es mi turno. Cada semana tengo un turno para el otro amigo. Hacer cosas como un cordero o comida para llevar. Barbacoa, algo así. Barbacoa es asado. Mariano, te cuento que Haller, ¿no? Barbacoa es asado. No, Barbacoa es el asado. Nos visitó en Argentina. Vino a Buenos Aires, estuvo en Mar del Plata, pero en ese momento no sabía hablar español. ¿Y qué es lo que más te gustó en nuestro país? En Argentina, ¿qué es lo que más te gustó? La verde es la verdad. El campo, cuando tuve la oportunidad para conducir a Buenos Aires hasta Mart del Plata, hay muchos verdes y también campos, el caballo aquí es espectacular. La comida es, pero siempre para mí es la carne, es el número uno, elijo. Pero como carne es asada, siempre. Siempre, claro. Entendemos. Preguntale, a ver, ¿cómo sigue allí la ceremonia de esta reunión de amigos? Digo, ¿se van a sentar en una mesa a comer? ¿Van a ir o están en estos sillones? ¿Cómo sigue la historia ahí? ¿Cómo continúa la historia aquí? ¿Para comer comemos en estos sillones, sentaditos acá, no? No, siempre aquí, ahí, en el otro, ¿sabes dónde? Tres meses, ¿ok? Ah, ahí. Los carros encima, aquí, la comida, en el suelto. Siempre en el piso, claro. En el piso, en el piso. Se come en el piso. Es decir, vos te sentás en el piso, ¿qué te sentás? ¿En cuclillas? ¿Te sentás cruzando las piernas? ¿No? Sí. ¿Qué? ¿Quieres que mostremos cómo? Sí, sí, te mostramos cómo nos sentamos, si querés, Mariano. Dale, sí, porque es novedoso. No hay comida. No hay comida, no comemos en el suelo. Porque si después de 5 horas estás calabrado, cuánto dura una reunión promedio. Sí. Le mostramos cómo sería acá en esta mesa, ¿no? Jale. Ah, en el piso, claro, en el piso, directo. ¿Y eso qué tiene que ver con algún tema de ritual? Ah, cuando hay comida, pero ahora es no comida, está en la mesa siempre, no considera la bien comida. Claro, ¿y ahí qué tenemos en la comida esa, a ver? Ah, séntate como así. Sí. ¿Qué tenemos ahí? A ver si... ¿Qué sería esta comida? ¿Qué tenemos acá? Ah, es fatayr se llama, hay quiso dentro, es zatar, este tiene. Ok, pero es como un snack. Claro, esto no es la comida, sí. Es merenda, es no como... Claro, es una entradita, estamos haciendo como si fuera que vamos a comer. A mí me cuesta mucho sentarme como si sientas, Jale. No, 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 es lo mismo, sí. ¿Pero qué estás operado de ligamentos, Jale? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué te tira la hernia? No, porque siempre con el jean y todo me cuesta ahora. Claro. Puedo cambiar, así está bien. Claro, así hay varias maneras. Ya, es el más cómodo para ti, es así, ahora sí, está bien. Claro, bueno, a mí, no sean malos, chico. Te lajás. Lo importante es cuando le péntete. Ah, cuando te levantas. Si le péntete, si puede o no. Le queda chico el pantalón a... Lo importante no sentarse si no levantas. Sí, a nuestro Jale. Al final. Le queda chico el pantalón a Jale. Es mucho, este... Casero diría que tendría un chupín. Me va bien, me va bien. El chupín le queda... Viste, pero bueno, ahí la va remando. Me quedé pensando en el snack. ¿Es un snack suculento este, o no? Sí, claro. Digo, es importante. Sí, snack importante. Sí, es importante este, ¿no? Sí, sí, es la verdad. Sí. Podría probar. Bueno, sí, claro, con mucha harina y después están los dulces acá. Probate algo. Abrir. Sí. Es genial que te ganás 24 atrás. América TV, mirá. Es buenísimo que me estén viendo por América ahí en la toldería. Ahora, Jale.